Impresionante, sonido Fania noventa y siete Ah, porque todos conocemos una panchera, seguro que sí La verdad que ya no cojudo a mi novia, ya me tiene hasta la Sonido Fania noventa y siete Siempre que la veo me está Y ¡Ánimo señores! Y ¡Disa! Y 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 Impresionante, sonido Fania noventa y siete Y 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 Llegó, la panchera, nada chistas de su mano No son nada, mejor no maní de moda el famoso Kroki, los botes representando a todas las platas bandidos los botes Llegó el famoso gallo, inalcanzables Las malas son Chizanzas, son Brasquitas y las malas, mi rica y su madre Vamos a bailar, lecho no me pude en pasos, si se vengo a la paria, no venimos en tren, mucho menos en coches, venimos a apoyar a los chicos de la noche, para que nadie les reporta, estamos enamorados, con la de mi casa, por parados y con los gritos, pues ya me está llamando a mi hijo, me parece masco, y el sangre, la magosha está del loco. Los la batedry una porca madre, los malditos yamachasis, a ganas los cabajos, Ch anos la pad se sienta, por ejemplo, que nadie les reporta, todo la panciera, nada me gusta todo el plan, que nadie les reporta, nuestras cejas, eh, solo las chicas, hueso, que nadie les reporta, lo gigante, que nadie les reporta,etty y la magosha, que nadie les reporta, no venimos a pagar, no venimos en tren, mucho menos en coches, venimos a matar Babqo, si se vengo a trabajar ban de No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No puedo vestir, porque ya esta pamir Y casi todos dias se lo pasa reclamando Gaguas Este olito al camión con ambas fotos Maramonocha Krakasis Maramonocha Krakashis Maramonocha Krakashis Maramonocha Krakashis Para noches Pania Isa El impresionante Maramancha Krakashis Maramonocha Krakashis Maramonocha Krakashis Maramonocha Krakashis Y ahora tenga a narquilloca Y churro Maramonocha Yali Para el sesgo de Ciclato, el pechón de Tortas y la polla, Chaneque, en Los Ángeles Calipas Para sus novias del Cris, 100 pancheras ¿Cuál de todas? Pancheras Impresionante Sonido Fania 97 Nos vamos señores, gracias Suavecillo Y el babazo Toda la gente del grupo, los grafiteros Y el babazo Sigue Rekinpa, sigue Rekinpa, sigue Rekinpa, sigue Rekinpa Y que Dios me los bendiga Se va la Fania pa' mi Dicen... 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 Dicsen... Dicen... Esa noche Ya nos despedimos a Marcino Rojas Con atolides de los tirones de la reforma De sangres, mangantero gocó Para mí no perro y yo soy el pinocho La magoya está de lujo ¡Várenme! ¡Añadme! ¡Añadme! ¡Anima señores! ¡Vania! ¡Añadme! ¡Y miran al lado! ¡Pero, rumpero, rumpero! ¡Qué, qué! ¡Pero, rumpero, rumpero! ¡Cal y rumba! ¡Pero, rumpero, rumpero! ¡Cómo dices! Sin pelo, sin pelo, sin pelo ¡Pero, rumpero, rumpero! ¡Pero, rumpero! ¡Anima, señores! ¡Añadme! ¡Añadme! ¡Vania, fiani! ¡Mi chica maravilla! ¡El famoso Paki! ¡Francisco, también Espinosa! Y se pegó a la pana, ellas son las varias fieles Para el gordo con car El sonido mixen, son lideros activos de Ben Y el papaso Se van a matar muñecos Ya viene el mixen ¿Quieres tocar otra vez el mixen? ¡Mixen! Siempre, pero siempre Siempre, siempre, siempre El famoso chiqui El sonido mixen El chiqui ¿Por qué? ¿Por qué el chiqui? ¡Vamos! Al chiquiado dice Las cámaras Son lideros activos de Ben Para mis secretos consentidos Bania Fieles Desde Pachuca Para ti San Romero ¡Bania! Bania Bania ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!